Entra a Televicentro.hn y juega con las trivias mundialistas de Le Voy a la H. Hace de varios días analizando esta situación, ya en sesión de ayer se firmaron los dos acuerdos en los cuales el tribunal ha procedido a cancelar la inscripción y la personalidad jurídica de estos dos partidos políticos, tanto la Alianza Patriótica Hondureña como el Frente Amplio Político Electoral en Resistencia, en vista de que de conformidad a la ley electoral no tienen un diputado al Congreso Nacional y tampoco tienen el 2% de los votos que obliga a la ley a haber sacado en las elecciones. Ahora, la Alianza Patriótica dice que tiene en las marcas más del 2% o el 2% de la ley. No, no, no. Y eso les permite permanecer a la ley. Esta resolución de nosotros es bien motivada. Vamos a hacerla y vamos a dársela a los medios de comunicación. Si usted puede observar, vamos a leerle en el caso de la Alianza Patriótica. En el caso de la Corporación Municipal dice, total de votos válidos a nivel nacional de todos los partidos políticos son 3.087.597 votos. El 2% de estos es 61.752. Y la Alianza sacó 17.606 votos en Corporación Municipal. Vamos a los diputados del Congreso Nacional. El total de marcas entre los nueve partidos de diputados es 27.501.862. El 2% es 550.037 marcas. Y la Alianza Patriótica, con todos sus diputados a nivel nacional, solo tiene 275.342 marcas. Eso deja claramente establecido que no tenían el 2% en ningún nivel. Abogado, esto ya es cosa juzgada. ¿Qué otro recurso le queda? Nosotros solo esperamos la publicación en el Diario Oficial de la Gaceta, que la mandamos el día de ayer. La van a publicar, tengo entendido, el día de hoy. Y nosotros ya no tenemos nada que ver en este aspecto. Solo les dejamos conservando su personalidad jurídica, porque ellos van a recibir una deuda política. Y estos partidos tienen que proceder a su liquidación y a pagar su deuda, en ese sentido. ¿Cosa juzgada para el Tribunal? Para el Tribunal Supremo Electoral, nosotros ya no tenemos nada en este tema. Los dos partidos han sido, se ha cancelado su inscripción. Hasta ahí la decisión del Tribunal Supremo Electoral. Habrá que decir que queda el recurso de amparo, nada más. La reposición, según los miembros del Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo a la determinación de cancelar la personalidad jurídica de estos dos partidos, no cabe. Lo único que cabe es el amparo, un recurso de amparo en la Corte Suprema de Justicia. Y para esto, tienen 60 días los abogados del FAPER y también de la Alianza Patriótica Hondureña.